8 kilos, muajajaj. Hostia la obsidiana. Madre mía. Versus zombie. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llego la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira como tu cuerpo se aleja. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y zombie se alinea de fuego. Donde sangre derramo. Eh, eh. Mírame de frente. No me escondo. Te deparará la muerte. Eh, eh. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado. Si te enfrentas al zombie es que estás loco. ¿Quieres matarme? Golpeame en el coco. Nunca voy solo. Siempre acompañado a los rayos del sol. Nunca me han gustado. Será mejor, Kiddip, que te quites del camino. O te como el intestino. Tu cara este chiste no replique ese vencido. A la mierda el explosivo. Me ven a aparecer y ven el camino. Se quitan, gritan. Cuando explotan como palomita. Estítate. Ven que coma tus tripas, chica. Ven, te serás mi comida. La cagas. La cagas tú. Así va. Ya la cagaste. ¿Cómo no? Así va. No. Le hace. Escuchala. No es cierto. ¿En qué minuto? Pues en ese güey. Esuchala bien. Le hace. Como enojado. No te muevas. Así dice. No. Dice. Si estás en la cueva no queda salida. Estoy en cada esquina si la noche avecina. No necesito cocina pa' cocinar tu carne viva. La batalla ya ha empezado. No te muevas. Si estás en la cueva no queda salida. Estoy en cada esquina si la noche avecina. No necesito cocina pa' cocinar tu carne viva. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Clipper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Mírame de frente. No me escondo. Te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Clipper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Mírame de frente. No me escondo. Te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo paliarme Yo no tengo brazos pero no hacen falta Solo un cabezazo con eso ya me basta Llámame pirómano el que todo lo devasta No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que para esta tromba Te van a caer meteoritos como bombas Eso que vuela no se llama avión Eso que vuela es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie Chica ven aquí y mueve el pompis También le meto tu tune como Steve Hawkins Te desmonto como un Plymobil Técate explotame brum 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 Vas a perder delante de todo Youtube Acércate explotame brum 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 Vas a perder delante de todo Youtube La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo paliarme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo paliarme Lo voy a subir a Youtube Ja ja ja